Hola, antes de empezar te quiero recomendar esta fantástica aplicación de Ben 10 Amino Español Donde podrás interactuar con muchísimas personas que como a ti les encanta esta serie Y no solo eso, también podrás encontrar noticias, tutoriales, momos, análisis, dibujos y muchísimas, muchísimas cosas más sobre esta serie Los links están en la descripción Yo ya la instalé y de verdad que está genial Lo mejor de todo es que esta aplicación está disponible para dispositivos Android y IOS Es totalmente gratis y súper divertida Te invito a que me sigas y vamos, no seas tímido Mándame un mensaje dentro de la aplicación Quien lo haga aparecerá en mi próximo video que realice sobre Ben 10 Y en el cual ustedes podrán participar con una encuesta que encontrarás en mi perfil Así que sin nada más que agregar, bienvenidos a las 10 cosas que cambiaron en Ben 10 Reboot Así que bien, comenzamos Número 1 La animación Esto era de esperarse, ya que ya había pasado antes con las demás versiones de Ben 10 Sin embargo, en esta ocasión, la calidad de la animación disminuyó bastante Y sé que no soy el único que lo habrá notado Número 2 Nuevos aliens Se hicieron varios cambios en este aspecto Reemplazando varios de los 10 primeros Como por ejemplo, a Insectoide Que se cambió por este men Aunque bueno, solo fue rediseñado Pero parece ser completamente otro alien Muy parecido a frío, por cierto Y también se deshicieron de bestia Y creo que a este, de plano si lo jubilaron Número 3 Villanos más humanizados En este aspecto, no sé si es que los aliens O sea los villanos Intentan ser más graciosos O si solo los hicieron más humanizados Quizá, fue una combinación de ambos Coméntame, ¿tú qué opinas? Número 4 El cambio de voz en Ben Este es uno de los aspectos Que más resintió la comunidad Pues estábamos acostumbrados a escuchar a Ben Con la voz de Isabel Martiñón Quien de hecho, también le dio voz a Naruto Digo, como curiosidad Hola amigos, soy Ben 10 Siendo reemplazada por Emilio Treviño En mi opinión Ambos son muy buenos actores de doblaje Pero considero Que esta si fue una buena decisión Porque en la interpretación que hacía Isabel Martiñón Siempre tuve la sensación de que Ben Era muy engreído Cosa que con la nueva voz No me ocurre No sé si soy el único que sentía eso Número 5 Más chistes Algo que noté desde el primer episodio de este reboot Es que está plagado de chistes Chistes cortos Que se unen a la trama del capítulo Y que en lo personal Si me han sacado una que otra sonrisa ¿Destruye todo? Eso no lo vi venir Claro que me casaré contigo Ah Sally Nada podría arruinar este momento tan perfecto Número 6 Utilización de tecnología actual Si bien es cierto que en el universo de Ben 10 Estamos acostumbrados A ver artefactos tecnológicos bien locochones Y por lo mismo La tecnología que se utiliza comúnmente Era más avanzada de la que tenemos actualmente Ahora ya no es así Ya que Ben Por ejemplo Ha utilizado su celular Para investigar diferentes cosas Número 7 Más referencias para los espectadores En el episodio 1 Se hace una referencia a Fuego Uno de los aliens clásicos Cuando Ben Tennyson dice Espero que les guste uno de los clásicos Una vez transformado en Fuego Espero les gusten los clásicos Porque aquí les va uno de mis trucos De siempre El que me gusta llamar ¡Bola de fuego! Lo que me hace pensar Que en la serie empezarán a jugar Con la cuarta pared Algo así como lo que pasa En Titanes en Acción Número 8 Número 8 No explicaron Como Ben consiguió el Omnitrix Quizá esto se deba Precisamente A que es un reboot Sin embargo Considero que debieron hacerlo Ya que la primera impresión Cuando Ben se convirtió en un alien Hubiera sido muy chistosa Además de que Si La serie será vista en su mayoría Por los veteranos fans de Ben 10 Pero para alguien Que esta sea su primera versión que ve Si se preguntará como fue Y creo que con el comercial Que lo explicaba No basta Número 9 El camper tiene nuevo diseño Este paso de tener un diseño ochentero Al tener una versión más futurista Y tosca Número 10 La edad La edad en los personajes Se vio seriamente afectada Ya que podemos ver a los primos Tennyson Más jóvenes De lo que ya eran Quien sabe Quizás se hizo así Para simpatizar Más con un público infantil De hecho Algo que también noté Es que los aliens Del Omnitrix Se ven más pequeños Solían ser más altos Esto puede ser por dos razones Por el rediseño de los mismos O por la edad De Ben Tennyson Muchísimas gracias por ver Comentar Y suscribirte Si ya lo hiciste Yo soy Jega Y nos estamos viendo En un próximo video Chao Chau 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 ¡Gracias!